Música Me enamoré de ti, tan de repente Me tienes atrapado, sin salida Porque te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar? ¿Por qué me he embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz? Como a tu lado Sin conocerte mucho, todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres ¿O me engañas? ¿Por qué te llevo amores? De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tienes tu mirar, tu forma de besar ¿Por qué me he embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz? Como a tu lado Como a tu lado Como a tu lado Sin conocerte mucho, todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida Ahí es Ahí es Quiero mandar un saludo para todos mis vecinos Que están acá a este lado